¡Nee! ¡Para, Nebos! ¿Es normal, mi hijito? Hay dos de aquí a leyendo los que me gustan. Ya esperaba que no... ¡Comenzamos en otro video! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Yo soy integrante, pero despedido yo me voy. Soy integrante despedido. Ya con todas las cosas, dice. Ya lo voy. Como dije a alguien, ¿Quién fue la primera que me reclamó de esto? ¡Ahhh! La más grande de la casa. Vamos a hacer este video porque vamos a armar unos regalos, vamos a armar unos regalos, bueno ustedes pueden decir que poquitos juguetes, pero voy a aclarar, estos juguetitos son para unas personitas que ustedes van a ver en el siguiente video, yo no les voy a decir quiénes son, pero pues todos los niños yo sé que son especiales, porque lo son y todos se merecen. Pues un juguete, un detalle bonito para el 24, para diciembre verdad, si ustedes ven hasta uno como se alegra, si le dan un regalo, yo si me alegro cuando veo juguetes, llenaban casadas como un chinchín de piazoletes, en ese video del año pasado no me dieron algo, miren estos juguetes no les tengan a la broma, estos juguetes pues son un poquito caros, bueno, bonito y barato, así miren. ¿Quieres que enfoque el precio o no lo enfoco? ¿Quieres que enfoque el precio o no lo enfoco? ¿Y se los quitan a tu carro? Espere, 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 espere. Ahí está. Si, si hablamos de las muñecas también, fíjense de que las muñecas di, yo les voy a decir el precio de lo que di cada muñeca, estas muñecas valen, estas muñecas valen 8.50. 8.50 vale cada muñeca. Y aparte que son bien cabezones. Entonces, veje, este caro. Vamos a dar un regalo que es muy coleccona. Cabezones igual hayan pesado. Perdón, pero yo no. El regalo va a ir conformado así. Salud. Salud. Vamos a dar regalo a 14 niños. 14. Son 10 niños y 4 niñas. Vamos a hacer uno. Vamos con las niñas. Por favor, el color. Acántenme un paquete de galletas. También. Una muñeca. Ve. Va a ir un paquete de galletas. Bueno, a los niños le dan guaros mejor. No. No a la mala influencia. Este lo vamos a hacer. Niña de ahí, lo hace de mejor. De... Lo vamos a hacer de guarachanchonga. De los varones. Estas son de varones. Porque no se vayan a confundir. Y esto es de varón o hembra. No, no importa, eso no importa. Ah, o sea, lo que va adentro, ok. Este es de varón. Y, mami, y cuando ya vaya sellado, ¿eso cómo van a diferenciar? Por eso. Echar un lado. ¿Y eso qué es lo que van a diferenciar? Quiero saber. Porque las bolsas son lo mismo. Niñas. Y el carro le van a echar galletas. Sí, llevan todo. Llevan todo. Alcanzamos. Ahí este. Por poco, no acá. Cabalitos. Este es de varón. Es que no importa el color. Eso está bueno. No importa el color, más o menos. Este. Este. Hay que tener cuidado que no vaya a varón. Ay, Dios mío. Este me lleve toda la tarde. Póngalo de heladito. De heladito. Canteadito. Yesenia, póngalo de canto. ¿Y cómo, pues, amor? Ay, el canto es preparado de si no cabe. Ay, Dios. Pero eso pónganlo aparte. Para eso no es de varón. 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 Sí. Este es de ejemplo. A ver. Un poquete de galleta. Para todo es Highcore. Ya. Para todo, para todo y para todo. Ay, miren. Estos regalos tienen un patrocinador, ¿verdad? Es un patrocinador. Uno. Solamente uno. La iniciativa fue de él. Ahí yo no he tenido nada que ver. O sea, a mí me sorprendió esta mañana. El San Manuel Rubén. Este es de él. Este es de él. Entonces, este... La iniciativa fue de él. Él comenzó con la idea. Empezar en esos niños, ¿verdad? Que igual, pues, a mí me llena de mucha alegría. Así. Sí. Y, pues, me gusta la mera verdad de que... Porque ahora es hasta... Es hasta muy diferente la idea. ¿Ah? Es hasta muy diferente la idea que no. Sí, es bien diferente la mera verdad. Porque ahí no es como las ideas anteriormente. Sí. Me compré este chunche para sellarlo, ¿va? Porque no teníamos y no me va a servir. Y me salió la sorpresa. Muchas veces. Me salió la pinta de algo así. Esa es un chungun. Es un chungun. Grapa. Déjenme otra sorpresa. É... No, ya no hay. No, ya no. Ah, pues ya están. Todos están pasando, yo estoy rezando. Ah, ¿este pasa, Carlos? Pues... Aquí hicimos los regalos. No los voy a sellar porque... Estos los vamos a sellar ya a las horas de las horas. para que nos vayamos, porque si no nos vamos a enchibolar y que tal si le damos un regalo de niña al niño intercalado dice tenemos que tener mucho cuidado solo quisimos hacer este video para que ustedes vean y como dijimos va aquí Ángel al patrocinador le damos las gracias a Javier del Silva que él tiene siempre esa nueva iniciativa y un corazón enorme ese corazón es de oro vale por mil, gracias Javier, bendiciones muchísimas gracias hija no coma bastante porque el corazón ya no le cae en el pecho no, no coma mucho, no le haga caso a Carlos no le haga caso a Carlos eso, así es de que muchísimas gracias, bendiciones se les quiere mucho y se les quiere a todos los demás suscriptores así es de que nos vemos cuando estemos entregando los regalitos saludos para todos cuídense, yo ya me duermo, amén gracias